No, tranquilo porque cada cosa que hablamos con el presidente lo va cumpliendo y entonces esa tranquilidad está. Tranquilo porque creo que principalmente por lo que están hoy acá, con nosotros en el grupo estamos trabajando muy bien y eso también transmite tranquilidad. Ayer hicimos un amistoso con Newells y la verdad que tanto los muchachos que ya estaban como los juveniles respondieron muy bien, más allá del resultado. Y bueno, por eso estoy tranquilo y después normal. A medida que van pasando los días, bueno, vamos viviendo, ya faltan casi algo más de dos semanas para el inicio del campeonato. Y bueno, entonces a medida que pasan los días es como que uno quisiera tener todos los jugadores como para ver y para ir armando cosas y para que el equipo vaya tomando color, como quien dice. Por lo menos todo lo que hablamos, aquellos chicos que se tenían que quedar se quedaron o le renovaron y bueno, todas las cosas que estuvimos hablando hasta el día de hoy se respetaron. Así que espero que lo de Tito o las otras alternativas se puedan cerrar de acá al fin de semana. Bueno, nosotros necesitamos por lo menos ese delantero que nos garantice gol junto con Gigliotti, junto con el Pipa. Después contamos con otros juveniles que tenemos en el plantel. Una vez cerrado eso, después tenemos que ir viendo para complementar el equipo, mejor dicho el equipo, el grupo. Porque, bueno, por izquierda también necesitaríamos un jugador. Volante central, ahí el polaco firmó y bueno, es un jugador importante, con Fernández, con Marco Fernández que es un juvenil. Pero bueno, después vemos si hay alguna otra posibilidad. Y esperando que no se vaya nadie, porque el fútbol argentino es ese también el temor, ¿no? Espero que no y bueno, esperemos que estos dos o tres jugadores que nos están faltando puedan llegar antes del fin de semana o tal vez la próxima semana.